... Antes que nada soy un laburante, soy un tipo que tiene ganas de expresar a través de la imagen un pensamiento, un sentimiento. Y para eso hay que trabajar. Y a mí el trabajo me gusta, me gusta el sacrificio del trabajo. Porque el sacrificio es una palabra que a veces se entiende mal. Sacrificio es sagrado oficio. El sacrificio de la labor en la realización de una obra tiene un encanto especial. La inspiración es una cosa relativa. No sé si será un hecho que se produce en ciertas personas o tiene más una connotación romántica que otra cosa. Hay momentos en que uno está más embalado que otras y con una necesidad de desarrollar lo que quiere hacer porque cuando una idea se aclara en uno mismo, lo único que hace uno es trabajar para concretarla lo mejor posible. Yo usaría una palabra distinta. Yo siento pasión. A los 8 años empecé dibujando. A los 14 en la Escuela de Bellas Artes. Son 11 años de carrera. Entré a los 14 cuando salí de la primaria. Me llevó mi papá ahí a Retiro, ahí a la calle Cerrito. Era una hermosa casa. Ahora ya no existe más. Y hasta ahora seguí trabajando. Yo tengo 86 toda la vida. El hilo conductor son las ganas. La necesidad de hacer lo que hago. Y bueno, fui pasando por etapas diferentes en materia de cómo y con qué materiales trabajar. Pero en realidad la línea conductora es una vía por la que transito. Sino una propuesta consciente. Pienso que la imagen es una forma de comunicación y es un lenguaje en sí mismo. Hay cosas que se pueden decir solo con la imagen y no alcanza la palabra. Estoy con este tema de las hojas que me parece que con el bronce que va quedando las voy a poder lograr. Yo la que vi está buena. Hay que acentuar un poco más me parece la nervadura. No lo he visto tan grande porque tengo miedo del viento. Pero creo que con esa proporción se van a ver bien. ¿Y lo estás haciendo todo a mano o...? No, con la máquina. La nervadura es una máquina. Está bueno. ¿Está frío? No, está bien. Una imagen siempre es una metáfora. Sobre todo porque yo creo en las imágenes de la escultura que no son adorno, que no apuntan a la belleza ni a lo estético. Sino que apuntan a una posibilidad de decir algo al otro. Esta escultura es la última talla en madera que hice antes de empezar con el trabajo que estoy haciendo ahora, que es para la Universidad de San Martín, que es en chapa de bronce. Esta es madera. Trabajé con motosierra. De roble de dos metros cincuenta de alto. Con respecto a los materiales, a mí me pasa que mi curiosidad hace que intente probar con todos. Pero es cierto que no es caprichoso. O sea, cuando empecé a trabajar en escultura, empecé modelando como empieza todo el mundo. ¿Qué pasa? La arcilla es tan buena, tan obediente, se pone como uno quiere. Uno le empuja, le agrega, le saca. Ella no se opone nunca. Y empecé a sentir la necesidad de que haya un material que me oponga a resistencia. Pelearme con el material. Que no me deje hacer lo que yo quiero así, caprichosamente. Pero es una pelea como puede ser la que uno tiene con la persona que ama. La madera, el mármol, la piedra. Tienen una nobleza en sí mismo, que me la regalan. Que me dan un porcentaje de calidad al margen de lo que yo pueda lograr. Me obligan a respetarlo. El límite del material, finalmente, a uno lo ayuda. La creación es un acto que tiene que ser natural. Que tiene que surgir por un estado de necesidad interior. Y que tiene que responder a la posibilidad que uno se tiene que dar de trasgredir lo que ya conoce. Trasgredir es respetar lo que uno conoce y sabe. Y desde ahí decir, ¿y por qué no podría ser también de otra manera? No destruyendo, no negando lo anterior, sino encontrando una beta nueva. Y eso no es por una propuesta racional. Como hay muchos que lo hacen y dicen, no, yo quiero ser diferente a todos. Y es un absurdo ese planteo. Porque diferentes somos todos sin proponérnoslo. Lo único que hay que hacer es responder a las motivaciones interiores que uno tiene. Uno piensa, uno siente y uno razona. Y también hay que permitirse trasgredir para encontrar un camino. Un camino que muchas veces ni nosotros nos permitimos empezar a andarlo. Por temor, por inseguridad, por no arriesgar. Y yo creo que hay que arriesgar, hay que equivocarse, hay que meter la pasa. Un desafío en el fondo existe, pero no es con respecto a la obra. Es con respecto a uno ubicado en un lugar del mundo y en un momento histórico determinado. Esas dos coordenadas, lugar y tiempo, son las que de alguna manera me tienen que aportar y yo trato de rescatar de ahí los contenidos de las obras. Y el desafío es encontrar la mejor forma de expresar eso que tiene que ver con el tiempo y el lugar en que vivo, que tiene que ver también con el tiempo y el lugar en que vivimos todos nosotros. Pienso que todo aquel que haga algo en materia de creación, tal cual dijo alguna vez Tolstoy, debe pintar su aldea y con ella pintará el mundo. Ese es el desafío, saber pintar la aldea. Música ¡Gracias!